A ver, papuchos y mamuchas, mis semigrejillos, esclavrejillos de la TAN y del canal. Actualización y bombazo a la vez, ¿sí? Primero era esto. Como sabéis, ayer no pude hacer stream. Estaba ocupada siendo infiel. ¿Se nos ha preocupado con la broma? Ya, sacó esta bromita, ¿sí? Se estaba riendo incluso. Ya. Luego, ahora, broma, puso este comentario. Es que estoy chistoso como todo el mundo. Últimamente, jaja, mira, qué gracioso soy. ¿Sí? Luego, nos dice Agatich aquí, después de la especulación entre internautas sobre el posible regreso entre Auron y Gemita por el emoji Gemita en su última publicación de Instagram, aparte que le había dado like, Auron Play ha decidido modificarlo por este emoji y dar un ultimátum. Definitivamente sabe de los chismes, ¿sí? Se voy a notar. Le había dado like Gemita. Este. Y tenía este, sí. Ya. Luego nos pone esto. Da miedo. La madre y hermana de Auron han dejado de seguir a Gemita en Instagram. La psicóloga hizo una mala jugada. Aquí yo no sé si esto sea así, porque pueden haberla dejado de seguir desde hace ya mucho. Y bueno, ahora sí pasamos con la actual. Auron acaba de confirmar que a Gemita le ha sido infiel. Y aún así le agradece por haber sacado su mejor versión. Quienes llamaron loco a Rubén, o sea, la hermana de Auron Play, donde está. No lo he visto, se los juro. Vamos a darle, porque me han etiquetado. Porque este último mes he estado muy desaparecido, la verdad. Y está bien descansar. O sea, yo apoyo que de todos los streamers y creadores de contenido deberían descansar. Pero lo mío realmente no ha sido un descanso. O sea, yo descansé en agosto. Mis merecidas vacaciones, bajo mi punto de vista. Lo que pasa que en septiembre ha sido un mes muy, muy, muy jodido, la verdad. Ha sido un mes donde no he descansado. Donde simplemente he estado mal. Con lo cual, ha sido como un descanso. Uy, ya. Desde que nos está diciendo, he estado mal. O sea, hay más o menos por donde van los tiros, ¿no? Miren, Billy. Un descanso obligatorio, ¿sabes? Del muñeco de eso. Que me he tenido que tomar, pues, por algo que ya os podéis imaginar, la verdad. Pero bueno, como decía alguien en una donación. Sí, sí. Claro que sí. La gran mayoría sabe a qué te refieres. Y se respeta. Una cosa es que tú seas streamer, que seas estrella hollywoodense, lo que sea. Bailarín cantante. Y otra cosa es estar contando tu vida privada. O sea, si sacan algo de tu vida, es porque están los paparazzis, ¿cierto? Cosa que se ha visto años y años y años. No era ni de subir fotos, no era ni... O sea, siempre me gusta llevar... Fotos creo que es lo mínimo, ¿no? Otra cosa es salir a contar cosas. Intimidad en la intimidad, la verdad. No me gusta hablar de mi vida privada, me da asco. Porque es como abrir una puerta donde una vez la abres, como que tiene todo el mundo derecho a entrar, ¿sabes? Y eso no me gusta, porque me da sensación de inseguridad, ¿no? De que la gente está entrando en un terreno como muy personal. Es que la gente se toma las cosas muy en serio. Es como que si tú ves algo público, puedes dar opinión, claro. Pero con respeto y sin indignarte. Y eso es algo que a mucha gente le falta. Se ofenden, se indignan. Quieren que las cosas se hagan como uno quiere. Porque tú puedes dar una opinión contraria, pero aún así respetar la decisión del otro, ¿no? Personal, ¿no? Pero en este caso, pues sí que me gustaría aclarar rápidamente un par de cosas. Ya no por nadie en concreto, porque yo no le debo explicaciones a nadie, la verdad. Claro. Es por mí, para poder continuar adelante y para que... Quizás sus auroners o seguidores sentirán que sí que les deben una explicación. El mundo no se me haga bola. Porque a veces sí que es verdad que hay días que se me hace un poquito bola, ¿no? Es como masticar carne. Y es aquello que dices, coño, no acabo de poder tragar esto, ¿no? Masticas, masticas, masticas. Y no puedes tragar. Y me gustaría, o sea, lejos de generar hate ni nada por el estilo. Que sabéis que no es mi manera de hacer las cosas, porque si no me hubiera dedicado a eso. A ver, que antes tus críticas eran bastante aciditas, ¿eh? Sí, desde que estoy en su... Sí, vieron el clip de Gible diciendo de que el Auronplay de hoy en día no se compara al Auronplay de hace años, ¿no? Que estaba más basado. Simplemente he intentado entretener. ¿Me he metido en algún lío? Bueno, supongo que sí, pero siempre ha sido o sin querer o por cosas que han tenido que venir y ya está. Pero me gustaría hacer, o sea, lejos de, ya te digo, de generar odio o cualquier cosa, me gustaría hacer una reflexión. Y la reflexión que quiero hacer es sobre el amor. La verdad, ¿qué le voy a decir, no? Que yo iba a acabar hablando sobre el amor, pero... El ser humano. A pesar de las circunstancias y a pesar de que... De todo lo que ha pasado, el amor es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un ser humano, la verdad. El amor es bonito, pero a la vez es muy triste. Muy, pero muy triste cuando no es correspondido. Imagínate que tú ames y que no te amen con la misma firmeza. Ah. O viceversa, ¿no? No, no cambiaré jamás ese punto de vista. Nunca, pase lo que pase. El amor es una de esas cosas que te hace... Bueno, cuando lo sientes de verdad o cuando crees que estás con la persona indicada, es una cosa absolutamente maravillosa que cuando lo experimentéis, si es que no lo habéis experimentado, ya veréis que es una sensación de euforia, es una sensación de... Cuando ambos se corresponden, todo muy bonito. Todo happy, sí. Habrán sus más y sus menos, pero lo afrontan juntos. ¿Sí? Buscan las soluciones. No empeorarlas. Estar de felicidad máxima, ¿no? Alcanzas unos picos que de otra manera cuesta mucho alcanzar. Y es maravilloso. Lo que pasa cada vez, pues, pasan cosas. El muñeco de hit. Y a mí me gustaría aclarar un par de cosas. Por primera y última vez, yo no voy a volver a tocar este tema. La verdad, yo si mañana abro strip, será para hacer unas carreritas con los panas. Y si no abro, será para descansar y volver el lunes. ¿Vale? O sea, yo no voy a volver a tocar este tema bajo ningún concepto. Pero sí que es verdad que... Se viene, se viene, gente. Se viene. ¿Será cierto? O sea, que le ha tocado los huevos esa bromegemita. Si es así, que la psicóloga se vaya buscando otra chamba. Creo que hay algunas cosas que sí que hay que hablar así muy por encima y muy levemente. Porque, evidentemente, no puedo hablar de la vida personal de los demás. Pero sí que puedo, pues, al menos aclarar un par de puntos que yo creo que debo aclarar. Creo. Dale. Vamos. No estoy de la obligación. Pero, sinceramente, lo voy a hacer. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Auron! Y lo que quiero decir es, que te rompan el corazón es parte de la vida. Que te rompan el corazón es parte de la vida. Ya. Le han roto el corazón. ¿Qué significa o qué interpreto por esto? Que él no ha hecho algo malo. Se hace. La responsabilidad está recayendo sobre la otra persona. ¿Cierto? A todos nos han roto el corazón alguna vez. Sí, mano. Exacto. Es un aprendizaje. Y a veces, y no lo digo por mí, ¿eh? Y a veces tú verás gente que también rompe el corazón de otro, a veces sin querer y a veces sí, premeditado. A veces sí, planificado, porque le vale bérgamo el otro o la otra. Y a veces sí es sin querer. Porque a veces se enamoran de ti, tú no le correspondes y ¿qué vas a hacer? Pues no. No puedes estar con alguien que no quieres, que no te apetece. Por más intenso o por más verdadero que sea el amor de la otra persona. Esa no lo tienes que ver como algo malo. Es un aprendizaje. Donde tú te haces fuerte. Donde tú aprendes por qué me lo han roto, qué ha pasado. Y te haces reflexionar sobre muchas cosas. ¿Te he hecho mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿O simplemente la otra persona era mala? ¿Qué tal me puede pasar? ¿Y tú que me estás leyendo? Ya, está poniendo ciertas circunstancias. No es que esté hablando de su caso, creo yo, ¿eh? ¿O simplemente la otra persona era mala? ¿Qué tal me puede pasar? ¿Y tú que me estás leyendo? O sea, estoy seguro de que tú también. O te lo han roto. Y estoy seguro de que... A ver, leyendo, no escuchando. ...a romper alguno. Yo también he roto algún corazón a lo largo de mi vida. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Pero, pero, hay un pero. Es que el pero creo que está en cómo lo rompes. Por eso les digo. No es lo mismo que se fijen en ti y que tú no hayas hecho nada, ¿no? Para que esa persona se haya deslumbrado por ti. Otra cosa es que tú hayas estado ahí picando, molestando, que la otra persona se fije en ti y tú te aproveches de esa persona y luego le rompas el corazón. Creo que ahí está mal, pues no. Porque a veces es inevitable que tú estés en lo tuyo y otra persona se fije en ti y quiere estar contigo pero tú no quieres estar con esa persona. Ahí no es tu culpa. Una cosa es romper un corazón que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento o que nos lo rompan y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle y cagar de encima. Au. Au, mierda. Au, mierda. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás contando, Abro? Vale. Y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. Puta Jimita no se va a levantar de esto. Lo rompan. Y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle y cagar de encima. Au. Y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. O sea, yo básicamente yo deposité toda mi confianza, le abrí las puertas de mi vida a una persona, le di todo el amor que había en mi ser. Cuchillazo, ¿eh? Directo. Balazo directo en la sien, ¿eh? Y con eso resultó que esta persona, pues, básicamente me usó como una marioneta. Au, mano. Paso, mare. Puta mare. ¿Qué estamos escuchando, gente? Primera vez. Primera vez que veo a Oronplay hablando así de alguien. No, Alancito. No seas falso. También dijo cosas de rigor. Sí, sí, pero era de amistad, pues, ¿no? De circo, la verdad. Otra vez, otra vez. Yo deposité toda mi confianza, le abrí las puertas de mi vida a una persona, le di todo el amor que había en mi ser, y por eso resultó que esta persona, pues, básicamente me usó como una marioneta de circo, la verdad. Prepárate para la funda gemita. Y ya está. Y ese es el resumen de todo. O sea, a veces te llevas estos palos y te los llevas y solo te queda aprender de ellos. Es que no te queda otra. ¿Qué haces? Ya, con eso que queda claro, gente, que las personas cuando dicen, que solamente él y yo sabemos la verdad, que ustedes no tienen que intervenir, respete nuestra privacidad. Como que se acierta, ¿no? De que la gente piensa de que es porque hay infidelidad ahí de por medio. Y al parecer le han atinado, ¿cierto? O sea, no está mencionando la palabra mágica, infidelidad, pero... Tantito más. Que me ha utilizado como trapo, me ha escupido, me ha tirado al suelo. ¿O qué suena peor? Sabes, ¿qué haces? No puedes hacer nada. Y como vi que ella el otro día, pues, hizo stream y hablaba como de... Bueno, incluso hacía chistes y demás. Que por cierto, le recomiendo cambiar de psicóloga. ¡Sí, hermanos! Claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Vamos a hacer un chiste. Vamos aquí a reírnos todos. Le han tocado los huevos, ¿eh? Le han tocado los cojones. Hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. La verdad, que me viera en el evento del Rubius como estaba yo. Que me viera en muchas circunstancias. Del puto mes que he pasado que no he podido ni trabajar. He tenido que anular proyectos. He tenido que perder... ¿Y entonces por qué le dio la igemita a su publicación? ¿Ustedes creen que quería reconquistarlo o quería caerle? ¿Qué sé yo? Muchas oportunidades porque no me veía con fuerzas de hacer nada. Con lo cual creo que... Pues eso. No creo que sea un tema. Al menos dicen que mis... ¿Cómo se dice? Mis traumas, mis chistes, ¿no? Ya, pero es que el trauma no pertenece a la otra persona. El trauma pertenece a mí. Si hay que hacer algún chiste, en todo caso. Como Carlos Alcántara. Ríete de ti mismo. Pero de ti mismo, no del otro. Bueno, tampoco pensaba que Abronplay lo iba a tomar así. Yo pensaba que en caso que viéramos a Gemita haciendo eso, pues habrá cierto consentimiento. Algo podrían haber estado hablando. O simplemente no y quiso decirlo porque tanto acoso que estaba recibiendo, quiso manejarlo de esa manera. Si en verdad se lo dijo la psicóloga o no. O se lo inventó. Porque por ahí leí comentarios de que ya no tiene psicóloga. Ahora no sé. Pero bueno, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿Qué es que él se ha llevado el trauma? Digo yo, vamos. ¿No? Hasta aquí. Uff. Lo dejamos aquí, people, ¿eh? Sí, no quiero ver los comentarios de la gente. Será para otro video. Y además que hacemos más largo el video, ¿no? Creo que se ha entendido. Me dan sus opiniones en la cajita de comentarios. Además que lo subo más rápido. Madre santa, ¿eh? La que se va a liar. Pobre gemita. Que le va a caer duro, ¿eh? Rey contra duro. Se va a arrepentir toda su vida de haber soltado ese chiste, ¿eh?